Una de las últimas reuniones que hemos tenido, que ya son cinco reuniones con la de ayer, precisamente nos damos, llegamos y nos encontramos con que el edificio está cerrado con sendas, cadenas, pues no es justo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Quitándole el derecho a los comités de padres de familia, que fueron nombrados con la Asamblea de Padres de Familia, el acceso al edificio educativo. Entonces ayer, por lo tanto, tuvimos que hacer una reunión en la calle, prácticamente, donde se acordó que hoy se iba a implementar la escuela al aire libre con apoyo de profesores desplazados de la sección 22 y de la sección 59, pero que son profesores de base que finalmente trabajan para ayer. ¿Qué escuela? La escuela Ignacio Zaragoza, turno mazutino y Eduardo Vázquez, turno despertino. ¿Cuántos alumnos son el mismo? Híjole, total de las dos escuelas estamos hablando de alrededor de 800 alumnos. ¿Y ya dialogaron con la sección 22? Desgraciadamente con la sección 22 en la segunda reunión tratamos de hablar, pero el profesor, director, venía a una posición que dijo que él no se podía comprometer a nada, ¿por qué? Porque él dependía de un sindicato. No cual, algunos padres de familia le argumentamos que el sindicato lo alimentan ellos mismos, que ellos no podían hacer que los dijeran que dependían del sindicato, pero que dijo que no se podía de compromiso. ¿Cuánto te llaman de la escuela? Enrique Pacheco. ¿De una de las escuelas? De una de las escuelas. ¿Cuál, qué escuela? De turno mazutino. ¿Ese es la...? De Ignacio Zaragoza. ¿Ahora cuántos padres de familia están aquí? ¿Se espaldan estas escuelas? ¿Se espaldan estas escuelas? Híjole, pues a lo mejor de los 400 padres que se habla que somos de turno mazutino, estaríamos hablando, estamos respaldándonos 350, 62. ¿Lo que quieren son clases? Lo único que queremos es que aquí no queremos entrar en conflictos de que la 22, de que la 59. Simplemente queremos clases. Y a la vez, un ya basta, porque todos los años es lo mismo. Desgraciadamente, ahorita se dieron el lujo nada más de venir a inscribir, de venir a asegurar su trabajo y regresarlo. ¿Ya inscribieron? Ya inscribieron. Ahora, los maestros independientes, ¿cuántos son? Ahorita, por el momento, llegaron nada más 10 profesores. Ah, llegaron 10 profesores. Que realmente, viendo que sí es necesario, por el número de alumnos, ellos están puestos a traer más profesores para apoyar a los grupos. ¿Cuál es el momento que regresa la sesión 22? ¿Cómo va a ser? ¿Quién cerró la escuela? Fue el presidente municipal, por acuerdos con los profesores de la sesión 22. ¿Cómo se llama el presidente? Samuel López Quintos. Samuel López Quintos. ¿Y él está apoyando a la sesión 22? Pues, desgraciadamente, aquí lo que podemos ver que así es. ¿Por qué? Porque no nos ha querido dar el apoyo como padres de familia o como pueblo, como tal, sino que, desgraciadamente, yo siempre lo he manifestado en algunas reuniones atrasadas, que pueden más los compadralgos y los acuerdos políticos que cumplir con sus obligaciones. ¿Ustedes ya llevaron este caso a la Asamblea General de la Comunidad? No, desgraciadamente no hemos podido llevarlo a la Asamblea General, a la Asamblea de la Comunidad. ¿Por qué? Porque muchos de los padres de familia son de aquí de la comunidad y, por lo tanto, es la gravedad de la comunidad. Aunque, desgraciadamente, ellos en una ocasión nos dijeron, el presidente municipal en una reunión que tuvimos en la escuela, nos dijo que era un pequeño problema, que no era un problema grave. Entonces, desgraciadamente, yo fui una de las personas que protestó, diciéndole que a estas alturas ya era un problema grave, ya no es algo que estaba empezando, que era un problema grave. Pero él dijo que con el diálogo lo podíamos arreglar. Ahora, ¿cuándo está aquí en la estrenada del palacio? Eso es lo que se pretende, estar aquí en la estrenada del palacio. Pues arrancarse con las clases, debido a que no tenemos acceso al edificio escolar. ¿Cuántos alumnos están ahorita? Desconocemos ahorita. ¿Por qué? Porque se están integrando todavía algunos alumnos. Algunos que están por llegar, bueno, ya vinieron solamente a pedir información para inscribirse el día lunes. Y cuando regrese la sesión 22, ¿van a respetar nuevamente a la sesión 22? Mire, yo de eso no me podría comprometer, porque dependemos de los acuerdos que se tomen con los padres de familia. De hecho, si ellos llegan, tendríamos que hacer una reunión extraordinaria y finalmente los someteríamos a votación, ya sea para respaldar a estos profesores o para dar el acceso a la 22, bajo qué condiciones. ¿No es definitivo que se queden con esos profesores? Desconocemos todavía porque, le digo, dependemos de los acuerdos que se tomen a nivel asamblea y con los comités de padres de familia de los dos turnos. ¿Nombre? No es Santiago García. ¿Pues bien? No, solamente somos un grupo de padres inconformes por esta situación. Claro que sí, amigos, que nos siguen a través de consulta, porque como ya hemos escuchado usted la problemática que están viviendo aquí en San Agustín de las Juntas, así como en varias partes del Estado, donde padres ya inconformes por esta situación que se vive con la sección 22, pues han tomado estas determinaciones, ya sea de buscar profesores alternos o de abrir las propias escuelas. En este momento vemos que los de San Agustín de las Juntas se han concentrado aquí en el corredor del Palacio, esto para que inicien las clases al aire libre. Como ya está, Gracias por ver el video.